¡Ahí va! ¡Del campito del potrero! ¡De los recreos! ¡Eso! ¡En la escuela con pelota de papel! ¡Con la voz del canario luna! ¡Gloriosa! ¡Se leen! ¡El cielo claro! ¡Qué rico! ¡Hoy juega Uruguay! ¡Vamos todo el mundo! ¡No anden todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, que no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Uruguay! ¡La energía es el contagio! ¡Vamos! ¡Uruguay nomás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a tomar cafecito! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos a tomar cafecito hoy! ¡Vamos nosotros! ¡Monte, ¿dónde lo va a ver el partido? Lo voy a ver en una pantalla gigante de... ... Por cábala, tenés que verlo en un hotel. Por cábala, tenés que verlo en un hotel. Tengo que verlo en un hotel. Le voy a decir a Marta. Mirá, Marta, me tengo que ir para el Radisson. ¡Ay, qué buen plan! ¡Ay, lo viro en el Radisson! ¡Qué buen plan! ¡O lo viro en el Sheraton! ¿No está mal el Sheraton? No, no está mal. ¡Sí, sí! ¡No, el Sheraton no! ¡El Sheraton se fue! ¡Me voy a Buenos Aires! ¡El Sheraton en Buenos Aires! ¡Ay, Montes! Es nada más que agarrar la lancha que tengo en el Tigre. ¡Ah! Porque yo cruzo cosas. ¡No! Mercadería, mercadería. ¿Qué cruzas? ¡Eh, ropa! ¡Ropa alzada! ¿A dónde? ¡Second hand! ¡Second hand! ¡Second hand! Bueno, qué lindo vos. Hoy juego a Uruguay. Y la verdad, estamos contentos. Y te voy a decir algo, Cuca, como tradicionalmente... ¡Ay, qué lindo, Montes! Estoy tiroteando todos los días, pero un tiroteo... Sí, estás poniendo ficha lindo, ¿no? Pero escuchame, ¿de eso? ¡Eh! Que alguien saque a bailar a la moracha que se llama... A ver, Montes, diga, diga. Mirá, te voy a decir una cosa. Y ella está querendora también. ¡Sí! Diga, diga, vamos, vamos. Diga, diga, a ver. Debo decir una cosa, Cuca. Para todos ustedes también. Se lo digo a ella, pero lo digo a cámara. Cuca, ni en clase de matemática me perdía tanto como con tu mirada. ¿Por qué? Ni en clase de matemática me perdía tanto como con tu mirada. ¡Ah! Lo que pasa es que lo dije mal. Me parece que perdí dos puntos. Venía... Retrocedió lo casillero, Montes, hoy. Vamos otro. Cuca, si me dieras un sí, me volvería ateo. Porque ya no tendría más nada que pedirle a Dios. ¡Ah! ¡Vamos, eh! Disculpame. Para vos. Disculpame si fui grosero. ¡Ah, naque! Ay, Montes, qué lindo que esté. No, por favor, Cuca, usted lo merece y mucho más. Y mucho más. Y ya, ahora que está todo ya como más... Bueno, si quieren nos vamos, no sé. No, 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 pero digo... Ah, sí, claro, si te vamos molestando. ¿Cómo saltan los celos en el equipo? Sí, los días y yo que somos, ¿eh? Claro, claro. Está bien, está. Cuca. Montes, usted tiene amor para todos, por favor. Para todos. Ay, para todos. Para todas. Por ejemplo, Cata. A ver. Estás en el horno. Con ajo y perejil. Bueno. No sé si me gustó tanto. No, no, sí, la verdad que no. El de la matemática estaba más bueno. Me sonó como el chanchito abierto, así, con el ajo y perejito. Como que no. Qué hondita, además. Sí, con la manzanita en la boca, todo eso. Está, déjé, déjé. Bueno, está, vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Hoy es el día internacional de quién? ¿De quién? De los Beatles. Hoy es el día de los Beatles. ¿Eh? ¿Qué lo tiró los Beatles? Los Beatles. Vamos arriba. Para muchos seguidores, escuchen, el día de los Beatles es el 16 de enero. Fecha de la inauguración del Cavern Club. Donde debutó el Cavern, es Caverna Club, Club Club. Donde debutó la banda. Mirá vos. Pensé que habías ido acá en Punta del Este. Para otros es el 6 de julio, día en que se conocieron Lennon y McCartney. Mirá. Y para la mayoría de la fecha de tributo es el 10 de julio, porque el 10 de julio de 64 la banda regresó al Liverpool triunfante de su gira a Estados Unidos. Al final es el día de los Beatles como el día de la madre. Es todos los días. Es todos los días. El día de los Beatles es todos los días. Eh, los Beatles son cuatro. Para mí el día de los Beatles es yesterday. Montes, ¿recuerda el día de ¿Qué popote mi reina? ¿Cuándo fue? Uf. ¿Cuándo comenzó la banda? ¿La inauguración? Fue en el 2002, con la crisis del 2002. Ajá. Ahí con la crisis debutamos... Y bueno, había que resurgir. Debutamos en Tutankamón, me acuerdo. Tutankamón. En Las Brujas. Ajá. Ya teníamos treinta y pico de años. Bueno. Señores. Ustedes ahora dicen que es frío, me estoy muriendo de frío. ¡Ay, qué frío, qué frío! Menos Cata y yo, que somos Team Invierno, que estamos contentos. Pero te voy a dar una noticia horrible acá. Horrible. No me diga que el veranillo. Tras el fin de la ola polar, vendrá un veranillo en pleno julio. ¡Bien! ¡Luguay, mamá! ¡Monte! Ya nos pueden ver tranquilos, Montes. No nos quieren ver felinos, Dinumés, Cata. Ya nos pueden ver tranquilos. La baja temperatura proseguirán durante esta semana, pero se espera que el cambio se produzca a partir del próximo lunes. ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar. Ya te digo, les voy a tirar una idea de esos que hacen memes de Julio Iglesias. Les voy a tirar uno, que inventé yo. A ver. Es una persona que está mirando una laja que se pone en el dedo Julio Iglesias. Y abajo dice, veranillo. Suerte que no decía verano, porque queda feo verano, el verano de Julio, verano de Julio. No, la verdad es que... ¿Pobre Julio a esta altura? No. ¿A esta altura? Ay, por favor. ¿Qué imagen? Es una pasadu. Bueno, así que a partir del lunes, a ponerse sobre todo el sobre todo de verano, la bufanda de verano, el buzo de verano. ¿Te das cuenta que pasamos de una temperatura polar a una temperatura bipolar? Hoy estoy duro, hoy estoy bravo. Está, Monté. Hoy lo más gracioso que tengo son los chivos que voy a tacuar en boda el fin de semana. ¡Qué lindo! Sí, y tengo otra cosa. ¿Saben dónde voy a ir mañana de noche? ¿A dónde? ¿A dónde? Al Parque Valle. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Y por qué así? Porque está Guille en Locard con sus historias y entonces va todo un grupo caminando con los auriculares y vas escuchando a Guille que va contigo y te va contando las cosas que van pasando y vos vas caminando ahí por el Parque Valle de noche. ¡Ay, qué divertido! ¡Y ya tengo las entradas con toda la familia! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! No avisaste a nadie. Pero no me dejaste ni siquiera invitarte. No, señor. Yo pago la entrada. Porque vos sos un trabajador, aunque parezca mentira. Parezco más un fantasma. ¿Pero para cómo ir? ¿Qué es ese espectáculo? No, es un recorrido, también tenemos por el Prado, por varios lugares en los que la gente sí va con unos auriculares, se pueden mover por diferentes zonas y escuchar todos lo mismo al mismo tiempo. ¡Ay, qué divertido! Y bueno, sí, Parque Valle, Prado, Parque Rivera, Parque Rodó. ¿A qué hora es eso? Hay que ir a las 8, ¿ves? 8 y 10 de la noche. Ah, bien amigadito. Van, coso, con escopeta, ¿no? Ahí aparece un fantasma. Hay que tener cuidado. ¡Ay, qué santo! ¿Aparece el ayolón en el Parque Rivera? ¡Ay, no! Le doy un lesotán. Bueno, vamos a estar ahí con el guise. Bien, guise. Bueno, señores, compramos aviones nuevos y algunos criticaron la compra y otros no. Por ejemplo, Manini defendió la compra de aviones a Brasil y celebró el refinanciamiento a pequeños deudores. Bien, 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 bien ahí. ¿Eh? Está bien, compramos aviones. ¿Viene lo que dijo Manini? ¿Qué dijo? Por lo menos estos se van a usar para algo, no como la regasificadora que no generó un centímetro de gas. Y mire qué paradoja, fue un gasto al pedo. Ahora, ese criterio, ¿no? De los políticos, que porque el otro hizo algo, bueno, entonces esto no está mal, ¿no? Como, bueno, pero si fue, estuvo mal la regasificadora, eso no quiere decir que sea un buen gasto los aviones, ¿no? Como una cosa no tiene nada. O sea, son cosas diferentes. Claro. Ah, bueno, pero mirá vos, es como cuando éramos chicos que te resenjaba a tu madre, pero mi hermano también me hizo la lengua. Sí, pero él también me echó la lengua. Claro, bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Claro, se gastan 100 palos verdes, la regasificadora dice que se gastó el doble. Pero bueno... Ah, fue barato entonces. Bueno, y barato. Claro, claro, como dice Lu, no justifica un gasto con otro, digo. No estoy cuestionando la compra de los aviones. No, no porque dicen que para el espacio aéreo, para el narcotráfico, para esto y lo otro, para controlar todo eso. Es como que se quiere defender algo atacando siempre a lo que hacen los demás. ¿Eh? Entra la potabilizadora adentro. ¿El corredor Garzón también? También entra. Entra todo. Bueno, señores, vamos a ir analizando de las elecciones internas de a poco cómo fue cada partido. Y en el Frente Amplio, vamos a empezar con el Frente Amplio, el MPP arrasó en el Frente Amplio. El detalle de cómo fue la competencia interna de cada apartamento, podemos analizar. Bien. El sector liderado por el expresidente Mujica mostró un despliegue en el territorio imponiéndose con margen dentro de la oposición. Así que le ganó por mucho, por mucho al otro que lo seguía, que era Carolina Cose. Y bueno, esto se lo dedico. Bueno, lo voy a seguir cantando. Y ya lo ves, y ya lo ves. Espalos bolsas que lo miran por TV. Y ya lo ves. Vamos, canten. En Canelones, el departamento donde Orsi gobernó durante nueve años, la 609 tuvo 25.000 votos. Sin embargo, Carolina tuvo 8.000. Pero en Canelones, donde gobernó Orsi. Sin embargo, en Montevideo, donde gobernó Carolina, Orsi obtuvo 55.000. Y Carolina, 29.000. También. Yo había dicho que a Carolina no se la fumaban en el interior. Pero no sabía que en Montevideo tampoco. ¿Se despidió ayer la intendenta, vio? Se despidió con un acto con todas las obras que hizo. Eso demostró todo. Un autorreconocimiento. Sí, es un auto-homenaje. ¿Me hace acordar a Carnaval? Esa gente que se hace, las murgas y eso que se hace el auto-homenaje, ¿lo vieron? Sí. Yo una vez llegué a un tablado y estaba un señor hablando, un conjunto. Por este sacrificado obrero de Momo, que tantas veces deja a su familia, y que sacrifica por el Carnaval su vida, y que ha dado la vida por el Carnaval. El señor, y decía por ejemplo el nombre, y era él. ¡No! Bueno, la cosa es que esto no es tan gracioso porque no es Carnaval, ¿no? No, no es Carnaval, no es Carnaval. Pero más o menos. Pero más o menos. No, pero gracioso que los políticos tienen que entender que es la plata de todos los uruguayos, no es plata del bolsillo, o sea, del bolsillo de ellos, pero también de todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero qué mejor... ¿Qué te habrá salido este acto? ¿Qué más lindo, claro. Un estrado, dos parlantes, un ramos de flores que se autorizó. Un ramos de flores que se compró ella misma en la florería antes de ir al acto y se lo dio a otro para que se lo diera. Chirolas. Y además, ¿vió quién estaba en el acto? No. ¿Por casualidad? ¿Quién? Luciato Polanski. ¿Estaba en el acto? Voy a apoyar a la intendente. ¡Qué fantasmas que son todos, eh! ¿No les da la rostro a todos? Señores, voy a estar en Tacuarembó. ¡Oh! El 2 en Paso de los Toros, Teatro Sara de Ibañez, entradas en el Centro Cultural. El 3 en San Gregorio de Polanco, restaurante Médanos. Y el 14 en el Club Tacuarembó y las entradas están en secretaría. Y si llegamos a la final, el domingo, la función es a las 7 y media para llegar a la partida. ¡Bien, Montes, Montes! ¿Dónde la voy a ver? En los hoteles mejores de Tacuarembó, en los 6, 7 estrellas. Está divino, Tacuarembó es divino. Es divino Tacuarembó. Vos sos muy de uno de los balnearios, ¿no? ¿Eh? A mí me... No, en Gregorio de Polanco. Ah, en Gregorio de Polanco. Ahí va, ahí va. Y después va a estar el 18, voy a estar en Rocha, en el Teatro 25 de Macho y el 27 en la Sala Experimental Malvin. Y se sumó, 9 de agosto, ¡San Carlos! ¡Ay, no, no para, Montes, es una máquina! No paro, no paro. Y yo le digo a la gente, yo a veces les pongo, por ejemplo, precios desorbitantes para que... Igual, la gente no me importa nada. No me llame, sin embargo, ¿qué va a ser? Tacan presto, vamos a agarrar. El caliento prima ahí. No, tengo la última noticia que no sé si es muy graciosa, pero es algo... Yo no lo puedo creer lo que pasó. ¿Qué pasó, Montes? Ustedes saben que mi ley fue a ver el partido con Bolsonaro. Sí. Y fue a un congreso de dirigentes de derecha. No fue a la cumbre del Mercosur por estar reunido con el otro pánfilo mirando el partido de Uruguay y coso. Pero miren lo que pasó ahora. Los políticos miraron juntos el partido de Uruguay contra Brasil por la Copa América el sábado a la noche y se tomaron todas, se la tomaron toda la callaza. Además, en las últimas horas, medios regionales divulgaron el particular regalo que le hizo Bolsonaro a mi ley. Esto es increíble. Le regaló una medalla, Bolsonaro a mi ley, una medalla, que se la hizo dar a un secretario, no, estaba Bolsonaro así parado, mi ley, ¿está? Y entonces le da la medalla y el secretario le explica qué es la medalla. Porque la medalla tenía de un lado la cara de Bolsonaro. No. No. Debe ser para cuando se portan mal los hijos, no sé, te le mostrás eso. Y del otro lado, tres I. ¿Qué quieren decir las tres I? Es tremendo. Se lo explicó el secretario de Bolsonaro mientras le daba la medalla a este pánfilo. ¿Vos sabés que vos querés escribir un guión así? No, no, no. No te sale. No te sale vos. Porque decís, está, esto es loco, no es de otro lado, de otro planeta. Entonces le dice, la medalla tiene tres I. La primera refiere a la inmortalidad, le dice el hombre. Y ahí señala Bolsonaro, dice a Bolsonaro, ¿se acuerdan que lo apuñalaron y está vivo? Entonces significa la inmortalidad. La primera I. El segundo concepto, la otra I es imbrochable. que en portugués quiere decir que nunca ruga con las mujeres. Siempre que va a la cama resiste. Ay, por favor. El término, imbrochable en Brasil, quiere decir que siempre va para adelante con las mujeres y que siempre que va a la cama resiste. Ay, qué horror. Y vos podés creer que los otros que estaban ahí se reían. En Millet también. Yo no puedo creer. Vos, pero se puede ser que estemos en manos de esta gente. Bueno, que siempre va a la cama y que siempre resiste con las... No sé si era un congreso de derecha o un congreso de estúpido. O de derecha estúpido. O de derecha estúpido, porque no es lo mismo. Puede ser de izquierda estúpido. No, claro. El último término es, este es el mejor de todos. La última I, ¿qué es? Incomible. Que según explicó el secretario, esto alude a que no hay posibilidad de que otro hombre te vaya a comer. Y se reían, ¿no? No, yo no puedo creer esto. En una reafirmación de la heterosexualidad de quien porta la medalla, en Brasil, y el secretario explica esto, dice, en Brasil se usa este término para decir que no. Y se tocaba la cola. Ah, machote, machote. No, no, y los otros... No, no, es que es increíble. Ayer los tuits... Busquen en redes las repercusiones en las redes sociales de esto, porque no tiene... Lo que me reía ayer de esta época es que ese es opilante. Pero es que parece para la joda. Mientras el tipo hacía así... Parece para la joda, pero no se hable. Claro, que son presidentes, ¿me entendés? Si se juntaban en la cantina del Club 25 de Agosto, te han comido una asada, está mal igual. Lo que pasa es que te reís porque es trágico. Ay, qué horror. Es que no podés creer. Entonces, con un gesto que fue celebrado por todos los presentes, por ellos, el propio Bolsonaro, y Karina Milei, que también estaba, se puede arrojar a Cantelio y queda mal. Queda feo, nunca se hizo. Hay que tragredir. Es increíble. No puedo creer lo que está diciendo. Para mí que son gente que son... ¿Viste que dicen que ahí hay alienígenas entre nosotros? Son reptilianos. ¿Hay algunos que son de tan letra? Son reptilianos. ¿Vos serías un ovillo, ojo? Yo soy un reptiliano. Es un reptiliano, loco. No me digas que estos son de acá. Este, bueno. ¿A vos no te dieron una medalla? No, a mí no. ¿A usted una medalla? No, no una medalla. ¿Por ser hombre, hombre, hombre? Sí, tengo varias. Me las dan las chicas, una vez que terminan de hacer el... Aparte es incomprobable, ¿no? Pero bueno. Es como un rezo, un conocimiento. Me han dado diploma las chicas. Por incomible también, no. ¿Eh? Por incomible también, no. Incomible, incomible. Pero yo no soy incomible porque no quiera, porque soy incomible. ¿Y usted resiste, como dice ahí? Eso, vos sabés que sos. Vos sabés loco. No, no sabés, no. ¿Cómo yo qué sé? Bueno, bueno. Perdón. Nos perdimos de algo, chicos. Hay que hablar, hay que hablar ahí. Atentí TV Show, ¿eh? No, pero esto es en serio. Muchas veces los extraterrestres vienen y dicen que ellos vienen a estudiar a los seres humanos, cómo nos comportamos. Y por eso eligen a los que tienen un coeficiente intelectual superior a la media. Que tampoco mucho tenía un coeficiente superficial superior a la media. Si fuera un buzo, una campera. No, pero ese es el buzo de exterminio, mira. Monte, antes de irse, ¿quiere decirle un piro para usted? ¡Ay! Bueno, esto... No, pero... No buscona, ¿eh? ¿Qué? Espéreme que me... Espéreme que me... Le digo, Monte, si tendría que señalarte algo, te señalaría un espejo. Porque después de vos, lo más lindo es tu reflejo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Mamá! ¡Vos! ¡Vos! ¡No, Monte! ¡No se ve! ¡Vos, no se ve! ¡Vos, no se ve! ¡Que no solo el kiosco, que no solo el kiosco! ¡No se me tiene que ver! ¡No se me tiene que ver! ¡Era un efecto que me desmarqué! ¡Se tiene que ya salir del aire! ¡Se desmarcó Montelongo! ¡No, Monte! ¡Andás a la respiración, cuca! ¡Andás a la respiración! ¡Claro! Bueno, oye, enseguida con el programa. Bueno... ¡Por qué! ¡Ah, claro!